Hola, ¿cómo están? Gracias por seguir a mi cuenta de Instagram. Yo soy la lesbiana feminazia asesina de bebés y ahora también discrimina hombres. ¿Cómo son, eh? Son geniales, eh. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Yo tengo un amigo hombre y lo quiero igual. Porque no todos los hombres son violadores. Hola, mamá. Te estoy llamando porque la gente me dice que no la represento. El feminismo no es igualdad. Querido diario, hoy te escribo para contarte que es una antes y un después en mi vida porque he discriminado a un hombre.